La música colombiana suena con David Scumbiambero Hernández Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son tres perlas que anotaron de la arena Son tres perlas del mar del Mar Caribe que descansan a la orilla de la playa Y en el bello amanecer de su bahía se despierta Santa Marta su alegría Su nostalgia, su historia y su jerarquía, su belleza de amor, su melodía Música de la colección de El David Scumbiambero Al morir el componente Magdalena, Barranquilla, su alegría se levanta Alegría del mar del Mar Caribe, de armonía y de color su pueblo encanta Con sentir orgullosa y venerada, Cartagena la hoja está dormida Paraíso de piratas acosadas, hoy descansa feliz tierra querida Música de la colección de El David Scumbiambero Música de la colección de El David Scumbiambero Música de la colección de El David Scumbiambero